Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre la importancia de los tratamientos para hombre, ya que encontramos anomalías como grasa, caspa, sensibilidad y caída. Realizaremos un ritual de nutrición y hidratación de la línea alteré. Hoy le realizamos a Juan Pablo un tratamiento para nutrir, para hidratar, para generar neurillo y para la exfoliación del cuero cabellino. Esto con el fin de eliminar las impurezas ocasionadas por la laca, por la cera y células muertas. Así como este, existen otro tipo de tratamiento que depende de la necesidad del cliente. Acércate, haz una valoración y devuelvele bien a tu trabajo. ¡Gracias!